Una de las mejores funciones de edición de fotos de Google Pixel Magic Eraser ahora está llegando a otros dispositivos, Android e iOS, pero no será gratis. Esta semana, Google anunció que la popular herramienta que utiliza inteligencia artificial para eliminar contenido no deseado de las imágenes estará disponible para los suscriptores de Google One y para los propietarios de Pixeles existentes. Los suscriptores de Google One también recibirán un pequeño puñado de otras herramientas de edición como un nuevo efecto de video HDR, estilos de collage exclusivos y más.